Ayer a las doce y cuarto de la noche me llamó Guado y me dice hubo un terremoto en San Juan. Averiguá ya qué pasó. Al ratito me llamó, me dijo, hablé con Sergio. Para esto ya era como la una de la mañana, hablé con Sergio. Me dice que ha habido daños materiales que todavía no pueden cuantificar, que no registran víctimas fatales. Así que mañana sabremos. Y hoy a las siete de la mañana, apenas me levanté, lo llamé a Sergio. Para decirle, voy para allá. ¿Cómo te ayudamos? ¿Qué tenemos que hacer? Y en verdad no estoy haciendo nada especial. Estoy haciendo lo que debe hacer un presidente de los argentinos. Porque si yo sé que en San Juan, por imperio de un terremoto, hay un sanjuanino que está sufriendo, sé que hay un argentino que sufre. Estar al lado no es firmar un decreto que transfiera fondos. Estar al lado es mirar a los ojos a Romina, que allá en Río Davia ayer se le cayó la casa encima, se salvó por milagro con su hijita, y decirle, vos quedate tranquila, que te vamos a ayudar con Sergio a que tengas tu casa. Que no es una promesa de quien gobierna, es el compromiso ético del que abraza la política con la convicción de que lo hace para servir a los otros, para estar al lado de los que necesitan. Y le pedí a Julio a Vitovelo que hable con Jorge Ferraresi, nuestro Ministro de Vivienda, para que rápidamente activemos parte de lo que le corresponde a San Juan de nuestro plan de construcción de 120.000 viviendas. Y que de ese modo, San Juan cuente con esos 7.000 millones de pesos para construir 1.800 viviendas para San Juanino, que lo necesita no hay más que nunca. Y además, también asignar 120 millones de pesos adicionales para ayudar a urbanizar en el mientras tanto barrios obreros que están necesitándolo. ¡Gracias! ¡Gracias!